El cantante colombiano Maluma podría enfrentarse a la justicia de Venezuela luego de aparecer con la bandera nacional al revés durante su concierto en el Fórum de Valencia. Un usuario de Twitter increpó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre este hecho y éste respondió que iniciarían una averiguación a fondo porque este tipo de cosas no deberían ni pueden permitirse.